Carlos Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana, debatió durante dos horas con diferentes especialistas, estudiantes y ciudadanos sobre temas que las universidades públicas consideran determinantes en este proceso electoral. Muy interesante el hecho de que percibí esa regionalización de las preguntas, que es increíble. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta de gobierno plantea que las soluciones al país deben tener un enfoque regional y territorial para el empleo, para el progreso y yo veo a la universidad y a las universidades actuando de manera decidida y diferenciada en los territorios para el desarrollo del país. La temática que se abordó fue amplia y fue especializada, pero me siento muy satisfecho de haber cubierto temas de empleo, temas de ambiente, temas de relaciones internacionales, temas presupuestarios, temas de la educación superior. El debate fue transmitido en vivo por las diferentes redes sociales de la universidad, las radioemisoras, el canal UCR y también en las diferentes sedes regionales de la institución, en un esfuerzo conjunto de los medios de comunicación UCR y la Oficina de Divulgación e Información por promover una sana y democrática reflexión entre la ciudadanía. La Universidad de Costa Rica es de las mejores universidades del mundo y el hecho de que la acción social cobije a los tres medios de comunicación hace obligatorio que tratemos de producir de manera conjunta constantemente. Desde el canal Universidad de Costa Rica hemos traído muchas iniciativas en esa línea, no solamente el día de hoy con un debate que se convierte en un conversatorio crítico con el candidato Carlos Alvarado, sino en otros procesos anteriores, en el caso de la primera ronda, donde tuvimos también la participación de la radio y del semanario. El rector de la UCR destacó el deber que tienen quienes aspiran a la presidencia de la república de conversar con las universidades públicas en el contexto de un proceso electoral nacional. Somos de las instituciones señeras y efectivamente más sólidas en la construcción de democracia. El diálogo con las universidades públicas sea indispensable, sea irrenunciable e ineludible. La Universidad Pública Costarricense ha hecho a este país. Nosotros somos universidades constructoras de ciudadanía, de nacionalidad y de Estado. La Universidad Pública Costarricense 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 La Universidad Pública Costarricense